Aquí estamos hoy, que vamos a grabar, como ya os comenté, el gameplay de Crash Bandicoot. ¿De acuerdo? Vamos a empezar, que voy a empezar ya lo que es con la Playstation 4. Como veis, tengo aquí a mi amiga, a mi amiguito del mando. Y hoy nos acompaña para este vídeo a nuestro amigo el Joker de Yaren Leto. Como ya os dije, me gusta muchísimo. Y a mi preferido, el castigador. Aquí lo tenemos, mira. Este es un crack, ¿vale? Bueno, ya os voy a enseñar también lo que es al Joker, como lo viste el otro día. Me encantan, sobre todo me encantan esos tatuajes. Próximamente haré otro vídeo en el que espero que os guste, porque a mí me va a encantar ese vídeo, la verdad. Estoy deseándolo, pero se me ha ido un poco el tiempo y no... Vamos, lo tenía planeado para hoy, pero las cosas del directo, como dicen. Pues nada, vamos a empezar con un poco de Crash Bandicoot. Estamos iniciando lo que es el juego para que podáis ver lo que son las primeras escenas y tal. ¿De acuerdo? La verdad que me gusta, me gusta. Es un juego que me está gustando muchísimo. Sobre todo la jugabilidad que tiene. Un momento, voy a subir el micrófono. La jugabilidad que tiene, que es bastante... Me recuerda mucho a PlayStation 1 y PlayStation 2, la verdad. Está muy, muy, muy conseguido lo que es, como ya dije en el último vídeo, en el primer vídeo. La calidad, la calidad de remasterización que tiene en el juego es brutal, brutal. Vale, aquí vemos lo que es la presentación. Con sus manzanitas, claramente. Con sus manzanitas. Ah, por cierto. Tengo también, ahora al final del vídeo os enseñaré, uno de los premios que nos dieron también, uno de los equios que te dan al reservarlo y tal, antes de que saliera el juego. ¿De acuerdo? Y nada, pues vamos a jugar. Vale, venga, pues empezamos. Ya para empezar estamos viendo, ¿vale? Crash Bandicoot Instant Trilogy. Vamos a empezar, a ver qué tal se nos da este juego. A ver... Vamos a ir al primero. Para empezar desde el principio, vamos a empezar el juego desde el principio. ¿De acuerdo? Vale, vamos a pagar una partida nueva, ya que ya había empezado a jugar. ¿Vale? Y vamos a sobreescribir esa partida. Para empezarla desde cero. ¿Vale? Y nada, comentaros. La verdad que... Creí que iba a tener... O sea, ha sido el primer vídeo. Vi que os ha gustado, la verdad. Habéis tenido... Habéis sido muy buenos. Y espero que este vídeo también os guste. Porque en este vídeo quiero que... Si se os antoja compraros el juego. Por lo menos os pueda ayudar a elegirlo. Eso sí. Es una maravilla el juego. Os lo aconsejo. Es una maravilla. Y sobre todo con la jugabilidad que tiene. Que ya hace tiempo que no había juegos así. Ya todos los juegos que hay son más en plan... Con... Dice... Con mucho gráfico. Con una historia. Armas, tal. Pero ya echaba de menos este tipo de juegos. Porque la verdad que son juegos en los que... Juegas. Te diviertes. Porque te diviertes. Porque la verdad que está bastante bien. Y es como todo. Me recuerda a las recreativas que había cuando éramos pequeños. Bueno... Pequeños. Seguramente algunos me diréis... ¿Pequeños? ¿Y yo cuando nací ya estaba en la Play 4? No, no te preocupes. Digo, para los que somos de un poco más edad. ¿Vale? Por cierto. Visitar el canal de mi... De un compañero. De un amigo. Blossot. De... Coleccionistas. Figuras. Unas figuras. Sobre todo a ver si se... A ver si me regala The Aspull. Que veo que lo tiene. Así que... Seguidlo también. A continuación os pondré su canal. Para que lo sigáis también. ¿De acuerdo? Y... Vamos a empezar ya a jugar. A ver qué nos parece. Vale, vamos. Ya como estamos viendo. Nos pasa la... Nos pasa lo que es la... La careta. Como siempre. Vale. Pues aquí tenemos ya a Crash. ¿Qué pasa Crash? Vamos. Perfecto. Aquí como recordamos. Aquí había que ir cogiendo lo que son las manzanas. Siempre. ¿Vale? Se partían. Cogemos una vida. ¿Vale? Como veis ya estoy... Tengo instalado un poco de... De Tekken. Que ya para el próximo... Como en Facebook vi que tuve unos cuantos amigos que querían lo que es un vídeo en el que estuviéramos haciendo lo que es una partida con Tekken. Nos va a faltar claramente. Como vemos. Tenemos los cangrejos. No sé si os acordáis de los cangrejos. Cuando teníamos el juego en lo que es la Playstation 1. Que el juego se basaba en... Tenías que ir cogiendo manzanas sin dejarte ninguna. ¿Vale? Y sobre todo ir consiguiendo lo que son vidas para en este caso poder cumplir con lo que te pide el villano. Vale. Perfecto. Como veis las manzanas son bastante buenas a la hora de cogerlas. Aquí tenemos el punto de control. Aquí tenemos ya... Como yo ya dije. Tenemos la estrellita de Super Mario Bros. Porque para mi esto es como si fuera la estrellita de Super Mario Bros. Porque te protege la verdad. Y si te dan un golpe pues no mueres. O sea estás ahí. ¿Vale? Vale. Vamos a coger por la izquierda. Vale. Por lo que estoy viendo. Ahora empezamos con las tortugas. Estas tortugas son un poco hijas de... Y nada. Vamos a ver qué es lo que nos... Qué es lo que no. A ver si nos deja ir por aquí. Vamos a coger las manzanitas de por aquí. ¡Ey! Vamos a seguir para adelante. Como veis es un juego que... Se puede jugar bastante bien. Una jugabilidad bastante buena. Vámonos ahora que está a la siguiente. Vale. Genial. Por lo que estamos viendo nos olvidamos 11 cajas. Que se las tiran al pobre encima. Y nada. Como veis el juego está bastante... Bastante completo la verdad. Es un poco... Es un poco recordar los juegos que teníamos antes. Que la verdad que... Vamos. Tenemos muchísimos juegos que venían de Play 1. De Play 2. Es más. Desde PlayStation 3 también tenemos algunos juegos que son jugables totales. Del que por ejemplo en este caso... Os voy a enseñar antes de seguir a la siguiente fase. Tenemos también el Assassin's Creed de Ezio Collection. Para mí... Los mejores que ha habido. Y en los que tenemos... Tanto el 2... En este caso tenemos el Assassin's Creed. ¿Vale? El de Ezio. Tenemos también la Hermandad. Y el Revelation. La verdad que... Como lo veis... Otra remasterización. Me gustan las remasterizaciones. La verdad. Y sobre todo porque son juegos que... Que me gustan muchísimo. Es más. Hemos tenido el... El Unity de Assassin's Creed. Hemos tenido también... He tenido también el Syndicate. No me gusta ninguno. Es más. El Black Flag me gusta un poco. Porque la verdad que esto del pirata y tal. Le dan... Cierto cambio a la historia de... De Assassin's Creed. Que por cierto. Deseando... De sacar ya... De que salga ya el Origin. Vamos. Estoy deseando. Lo tengo ya reservado. Así que... Vamos a seguir con... La siguiente fase de Crash. A ver si esta vez no nos dejamos... Ninguna... Ninguna caja detrás. Vale. Y si dejamos cajas... El... Castigador... Te castigará. Así que... Vamos a seguir jugando. Como veis... Podéis... Si queréis que... Que empecemos a ver juegos. A ver... Diferentes tipos de juegos. Nada más tenéis que dejarme un comentario. Aquí abajo. Y sin problemas... ¿Vale? Vais a tener... Este no lo podemos tocar. ¿Lo veis? El TNT es el que explote. No podemos. Y estas son las mofetas que tan mal me caen. Porque son mofetas que te... Cuando menos se lo esperas ya te están dando. Y... Así vamos hoy a... Vale. También comentaros... Estuve... Estuve... Estuve pasado día en... En... En Primar. No sé si conocéis la tienda. Sí, Primar. Que la verdad que están traiendo unas camisetas bastante... Bastante guapas. Por un precio muy económico. Esta por ejemplo... De Superman. La tenéis... Vamos... Seguramente tenéis alguna en casa. ¿Quién no tiene una camiseta de Superman? Esta camiseta me trae muchos recuerdos. La verdad. La verdad que... Fue bastante importante para mí. Una camiseta que tuve de Superman. Que... Me mataron. No puedo desconcentrarme. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Como ya os digo. Lo que es en la... Lo que es aquí... Lo que es en Primar. Tenéis unas camisetas que están guapísimas. En las que tenéis camisetas ahora tenemos... Aviso porque hay camisetas de Deadpool. Tenéis camisetas también de... De Batman. De Superman. Hay también camisetas de... De Hawkeye. Que la verdad que son las que más me gustan. Y... La verdad que están teniendo... Bastante acción porque es que... Te ahorras tener que estar pidiendo camisetas online. Si sabes la talla. Llegas. Te la pruebas. Te quedan bien. Perfecto. Te la llevas a casa. Pues nada. Como veis. Tenemos aquí lo que es la... La planta carnívora. Que ya la vemos otra vez. ¿Vale? La planta carnívora. Que antes... No me ha matado de milagro. Pero bueno. Estas son las que me matan a mí. Las mofetas estas. ¿Vale? Y como veis para jugar. No sé si recordáis el... El mando de la Play 1. No sé si lo recordáis. Que había algunos que tenían... ¡Ay! Ya me ha dado... Vale. No sé si os acordáis de que había algunos... Que no tenían... Eh... Lo que es la... El rodillo. Que tenías que ir funcionando con... Solo con la... Los de arriba. Esos son los mandos cuando se te abriaba el bueno. Te ibas a la tienda más cercana. Que te pegaban... Nos pegaban un clavazo por mandos que duraban un mes. Dos meses. Nada. No duraban nada. Ya un día os enseñaré... Una... Unos mandos que tengo de ese tipo. Que la verdad son un plan... Para recordar un poco los tiezos tiempos retro. ¡Ona! Perfecto. Ya tenemos las dos. Y nada. Ya me han quitado la careta. ¿La habéis visto, no? Puta mofeta. A ver. ¡Wow! TNT. Nos arriesgamos. La cogemos. Nos arriesgamos. Nos arriesgamos. Ya. Ya. Me han matado. Me han matado. Me han matado. Sin pensarlo. No me arriesgo más. Ya. No me arriesgo más. Como veis. Lo que es para jugar. Tenéis muchísima facilidad. A la hora de... Y ya como os dije. La dificultad que le han aplicado al juego. Es bastante... Es bastante competente. ¿Por qué? Porque recordamos juegos de que éramos pequeños. Cuando jugábamos esto. Y nos lo pasábamos. Que parecía que... No sé si recordáis. Cuando ibais al videoclub. Alquilabais el juego. Y en cuestión de dos horas. O el fin de semana. Ya habíais pasado. O sea que... Era comprarlo. Y en el momento que terminabas de pasarte. Lo que hacías con él. Ya está. Se acabó. Pues en este caso. Han puesto un poco de más dificultad. Y la verdad que está bastante bien. Esa dificultad que le están poniendo. Vale. Vámonos ahora a ver a... A la novia de... De Crash. A ver que nos tiene preparado. Vale. Estamos aquí que... Cogemos lo que son manzanas. Y una vida. Perfecto. Ah. Se la lleva. Bueno. Vamos entonces otra vez para... Para lo que es la fase principal. ¿Vale? Y nada. Comentaros. Lo que es con la resolución que tiene el juego. Impresionante. Como la han remasterizado. Es más. La remasterización del Crash Bandicoot. Con respecto a esta. A la del Assassin. Está mucho mejor. Para mí. Para mi gusto. En el Assassin todavía siguen notando los píxeles de la... Por ejemplo. De las caras de los personajes. A la hora de luchar. Eso sí. A la hora de luchar. Bueno. Hemos dejado un montón de cajitas fuera. Pero bueno. Vamos a seguir. ¿Vale? Los píxeles de la cara. Se les notan a los personajes bastante. Pero. En este caso. Por ejemplo. Con Crash. Han conseguido. Una... Han conseguido. Una zona. Una forma. De poder. Hacerlo. Si. Si te fijas. Con una resolución. Buenísima. Pues bueno. Ya llevamos. Dos fases. Ahora vamos a... Ahora vamos a dejar de jugar. Nos vamos a meter un poco. Lo que es en el menú del juego. Y vamos a... Vamos a verlo. A ver que... A ver que nos ofrece este juego. Porque la verdad que... Después de jugar. Con nuestro... Gran mandito. Que la verdad que... La polla yo. Ahora a mí... Me encanta el mando. Es grande. Vamos. Me encanta. ¿Para qué vamos a engañar? Me encanta. Vale. Pues vamos a guardar la partida. Vamos a guardar la partida. De dos. ¿Vale? Vale. Aquí. Como veis. Tenemos también lo que es el... La tarjeta de Playstation 1. La habéis visto. ¿No? La tarjeta de memoria. ¿Os acordáis? 32 megas de memoria. Decía tú. Madre mía. Voy a guardar todas las partidas. Y ahora tenemos una consola. Con 500 gigas. Instalamos tres juegos. Y ya estamos queriendo... Comprar otra más grande. Pues no. En este caso. Vamos a poder guardarlo si necesita. Meterle una tarjetita. ¿Vale? Pues nada. Amigos. Hasta aquí. ¿Vale? Vamos a... Os voy a enseñar un poco más del juego. Vamos a ver. Vamos a darle... Si os fijáis. Las opciones. Vamos a salir. ¿Vale? Os voy a enseñar un poco lo que es el juego. Tanto el 1, el 2, el 3. ¿Vale? Y terminamos con este vídeo. ¿Vale? En el que tenemos... Eh... El poco de juego que hemos hecho con Crash. ¿Vale? También... Eh... Comentaros. Como veis... Crash... El juego es básico. No tiene mucho que hacer. Llegamos aquí. Tenemos... Tanto a la izquierda... El juego 1. O sea, el primero. Espérate. Está cargando. Tenemos. Si os fijáis. Mira. El primero, Crash Bandicoot. El segundo, Crash Bandicoot 2. Cortez Strike Back. Y el Warped. La verdad que el Warped estoy deseando terminar los dos primeros para llegar al Warped. Porque es que me encantaba. Y... Nada. Pues chicos. Eh... Un placer estar con vosotros. Espero que este vídeo os guste. Sobre todo... Eh... Sobre todo que... Dadle un like. Aquí. Aquí. Y nada. Suscribiros a mi canal. Si queréis seguir viendo el contenido. Y como ya os digo. Eh... Abierto a todas las propuestas que digáis. Juegos que queráis que probemos. Eh... Tanto juegos de PC como juegos de... Eh... Eh... De... De Playstation. Lo que queráis. ¿De acuerdo? Para el próximo vídeo tengo pensado subir... Un poco de GTA V. Online. Vamos a jugar un poco online. Vamos a destruir un poco de... De la ciudad de GTA. La verdad. Tengo ganas. ¿Vale? Y... Nada chicos. A ver. Desde aquí. Nos despedimos. El castigador y yo. Y como siempre digo. A jugar. Que ya para la próxima. Tenemos también. Un poco de... Assassin. Así que chicos. Juguemos todos. Y no descansar. Jugar. Jugar.